Gracias, presidente. Impuestos sobre la electricidad, tasa municipal del 1,5%, impuesto a la generación eléctrica del 7%, tasas nucleares, tasa enresa, costes extraprinsulares, tasa por el fomento de las energías renovables y, cómo no, el impuesto de valor añadido. Esto, señorías, es la cantidad de impuestos que todos los españoles pagamos a día de hoy en el recibo de la luz. Desde Ciudadanos creemos que, de una vez por todas, ha llegado el momento de reducir impuestos obsoletos y eliminar aquellos que han dejado de funcionar o nada tienen que ver con la factura eléctrica. Impuestos que han sido añadidos por los partidos, tanto de un lado del arco parlamentario como los del otro, en los sucesivos gobiernos que ha tenido España durante la etapa del bipartidismo. Y hoy, más que nunca, en Ciudadanos creemos que ha llegado el momento de reformar la tarifa eléctrica. Llevamos un año marcado por el COVID-19. Estamos asistiendo, lamentablemente, a la destrucción de cientos de empresas y de miles de empleos. Tenemos una economía que se está viendo gravemente afectada en muchas regiones de nuestro país por la inacción del Gobierno central. Familias que, por desgracia, están sufriendo las graves consecuencias que está produciendo la pandemia. Seguimos teniendo a cientos de autónomos y de pymes, a miles de familias asfixiadas económicamente por las consecuencias económicas que está produciendo esta pandemia y que, a fin de mes, no llegan, lamentablemente, a pagar las facturas. Y, por si fuera poco, en enero hemos sufrido la borrasca filomena. Y resulta que, cuando más necesario ha sido calentar nuestros hogares y, cuando más necesario ha sido calentar nuestras empresas, se dispara el precio de la luz, llegando a aumentarse en una cifra nada desdeñable, un 102%. Y yo me pregunto, ¿qué ha sido de aquellos partidos que supuestamente firmaron una coalición progresista y que iba a reducir la tarifa de la luz? Ni están, ni se les espera. No se puede tolerar que el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos ni haya hecho ni esté haciendo nada para compensar el aumento del precio de la luz en un momento en el que muchas familias han estado pasando frío por el temporal. Eso sí, luego vienen a esta tribuna y se atreven a darnos lecciones sobre transición energética, sobre transición justa, sobre ecología, sobre pobreza energética, Ustedes no paran de dejar a gente atrás. Les digo una cosa, déjense, por favor, de hacer eslóganes y pónganse a trabajar. Pero les voy a decir una cosa, voy a rectificar. Sí, han hecho una cosa, mentirnos. Nos han mentido a todos los españoles. Les pedimos bajar el IVA de la tarifa eléctrica y nos han dicho, sin ni siquiera ruborizarse, que Bruselas no se lo permite. Bueno, también nos lo hicieron con el IVA de las mascarillas, entonces ya estamos acostumbrados. Y esto, señores del Partido Socialista, es mentira. Y Europa les ha vuelto a decir que Pedro Sánchez miente, porque es la realidad. Pedro Sánchez miente. Bruselas permite que se baje el IVA a la factura eléctrica. Por si acaso ustedes no se han enterado, les acabo de informar. La directiva del Consejo 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor, añadido, permite expresamente bajar el IVA de la electricidad, del gas natural y calefacción urbana. Igual lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es leerse mejor lo que sí puede hacer, porque me parece a mí que quizá, a lo mejor, de esto no se ha enterado. Y es que, si no fuese así, si Bruselas no nos permitiese bajar el IVA, como ustedes han dicho, ¿cómo puede ser que en Francia sea del 5,5%? ¿En Grecia del 6%, en Italia del 10%, en Alemania, por ejemplo, del 19%. ¿Cómo puede ser que Portugal haya bajado el IVA de la luz al 13% y al 6% para consumidores vulnerables? Y además, ha aprobado ayudas directas para bajar un 10% el recibo de la luz del IVA a todos los hogares. El Gobierno debe dejar de poner excusas y empezar a poner medidas. Y es que es muy fácil hablar. Efectivamente, señor Gabilondo, es muy fácil hablar y a ustedes se les da fenomenal. Y a sus compañeros de viaje, todavía más. En enero del año 2017, España sufrió una ola de frío mucho menor que la que hemos vivido en Madrid este enero. Y en estos días, y en esos momentos, el señor Iglesias, el flamante vicepresidente de Pedro Sánchez, del Gobierno Social, decía disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice. ¡Buah! ¡Qué mala es la hemeroteca, señores de Podemos! Y les pregunto, en base a esta afirmación, ¿son ustedes realmente cómplices de la subida de la luz? Ciudadanos lleva desde el año 2016 presentando iniciativas en el Congreso de los Diputados sobre los costes de la generación eléctrica, sobre la reforma del sistema eléctrico, sobre la reforma de la fiscalidad en el recibo de la luz. Nuestro compromiso con las ayudas a las familias, los autónomos y las empresas y más en estos momentos que estamos viviendo es incuestionable. Y les recuerdo nuestra propuesta de plan de rescate ciudadano de más de mil millones que hemos puesto encima de la mesa, 600 destinados a empresa y 400 millones destinados a las familias, que si ustedes quieren lo podrán aprobar. Con esta proposición no de ley queremos seguir ayudándoles de todas las maneras posibles y por eso instamos al Gobierno de España a acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, a establecer un IVA reducido al 10%, a impulsar una reforma de la tarifa eléctrica y a garantizar el acceso social a los suministros básicos para todos los consumidores y para las familias en estado de vulnerabilidad. Y seguramente me voy a adelantar a sus discursos. Ahora nos digan porque esto ya se ha dicho su gran gurú Pablo Echenique que bajar los impuestos del recibo de la luz no es progresista. Nos repetirán que ayudar a miles de familias a llegar a fin de mes perjudica a la educación y perjudica a la sanidad. Lo que no es progresista, señorías, es que se diga esto desde un escaño en el Congreso teniendo un sueldo garantizado todos los meses. Eso es de todo menos progresistas. Ustedes lo que han hecho ha sido asaltar el poder y no hacer absolutamente nada. espero que por lo menos apoyen la iniciativa que hoy trae a esta Cámara Ciudadanos que además de preocuparse por las familias, por los autónomos y por las pymes no solo se preocupa sino que también se ocupa. Ojalá y de verdad lo digo ustedes gobernaran tan bien como ponen excusas. Muchas gracias. Gracias, señoría.